Cuando compramos una batería de cocina, todos queremos que nos dure y amortizar el dinero que hemos invertido. Para ello es importantísimo fijarnos en los materiales con los que están construidos los utensilios que estamos comprando. En el caso de hoy, vamos a analizar la batería de cocina WMF Provence Plus, una batería de una calidad extraordinaria a un precio que, en determinados casos, puede merecer muchísimo la pena. Recuerda que siempre podrás leer opiniones de clientes que han comprado su producto en el link que te dejo en la descripción en este vídeo. Además, si entras ahora al enlace que te dejo en la descripción, también podrás ver el precio de este producto en oferta. El asero inusible Chromargan 18-10 es la señal de identidad de todos los productos de WMF. Se trata de un acabado patentado por la firma alemana. La principal diferencia del asero inusible Chromargan de la competencia es el acabado pulido que tiene. El exterior de las WMF Provence Plus brilla y brilla muchísimo. Y además, el característico de esta marca es que después de 10 años brillará como el primer día. La firma alemana es especialista en menajes del hogar desde hace 165 años y como marca premium, no podemos esperar otra cosa que compatibilidad total con todo. En cuanto al lavavajillas, esta batería de cocina WMF Provence Plus soporta las altas temperaturas y la potencia de los chorros sin despinarse. Se puede lavar a diario en el lavavajillas. Las principales características de este modelo son las siguientes, su base TransTerm. Las últimas tecnologías de WMF se ha implementado en esta batería de cocina. El fondo TransTerm permite que funcione con todo tipo de cocina sin dañar la cacerola. Además, su función es acelerar la adquisición de temperatura para que caliente en el menor tiempo posible. Con esto logramos reducir el consumo energético y ahorrar en la factura de la luz. También, otra característica principal es su fondo ligeramente abombado hacia adentro. Esto que puede parecer una locura, es la mayor generalidad de este modelo. El interior de la cacerola Provence Plus está ligeramente abombado hacia su lado interior. Con esto consigue que al calentarse el recipiente, la base se expanda evitando la pérdida de calor. Otro punto a favor son sus asas de acero inoxidable. Como no podía ser de otra manera, es una batería de cocina premium. Las asas son del mismo acero inoxidable 18-10. Algunas baterías de gama baja presentan las asas de plástico y son los primeros en romperse. Estas asas de acero inoxidable son prácticamente irrompibles. Además, cuentan con la tecnología WMF Cool Plus para evitar cualquier transferencia térmica de la joya a las asas. Y por último, sus bordes amplios preparados para el vertido. Otro detalle de calidad es el acabado de los bordes. Están ligeramente redondeados y cuentan con la amplitud perfecta para poder verter el contenido sin que salpique o caiga a trompicones. Si te gustan las características del producto y quieres saber más información sobre él, conocer su precio y leer opiniones de clientes que la han comprado, te dejo un enlace en la descripción para que puedas entrar y ver todo lo que necesites. Gracias por ver el video hasta el final y recuerda suscribirte al canal de YouTube para no perderte la próxima oferta que vayamos trayendo.